Este protocolo es para atender, prevenir, sancionar y erradicar la violencia sexual. Fueron tres días de trabajo, se trabajaron seis ejes temáticos. Bueno, cinco ejes temáticos y uno de temas emergentes, por si alguna propuesta no entraba en los cinco ejes. Creo que fue un arduo trabajo. Arrancamos con una conferencia por parte de CONAVIM. Creo que muy importante porque en esta conferencia nos otorgaron lineamientos y herramientas precisamente para la elaboración del protocolo. Entonces, creo que los resultados fueron buenos. Es una obligación que la Ley General de Educación marca. Todas las instituciones de educación superior debemos contar con protocolos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia. Entonces, por un lado ello, por otro lado, pues importantísimo que contemos con una ruta de atención que si bien se está llevando a cabo, los casos que se presentan se atienden, pero sí es importante que contemos con este protocolo para precisar esta ruta de atención, sobre todo las instancias y competencias. Eso es bien importante y esa mesa fue muy nutrida de muchísimas aportaciones para efecto de definir claramente cuáles serán las instancias y competencias que deben involucrarse en esta ruta de atención. La mayoría de las propuestas coincidían en que debe ser Defensoría Universitaria quien reciba y resuelva estas quejas. En el cierre de estos trabajos también se eligieron a quienes serían representantes de los distintos sectores en el comité de redacción del protocolo y, bueno, aunado a los que ya estaban definidos que debemos formar parte de este comité, como el secretario general como fedatario, el abogado general para efecto de vigilar la armonización del protocolo con la normatividad, su servidora como titular de la coordinación de equidad y género y representantes de cada mesa. Y hay que mencionar que habrá tanto representantes del sector estudiantil como del sector docente. No tuvimos participación del sector de trabajadores y trabajadoras en las mesas, pero aún así se estableció solicitar que se integrara una persona del sector de trabajadores y trabajadoras a este comité redactor porque queremos que en este estén presentes todos los sectores de la comunidad universitaria. Sí hubo representación de los estudiantes en las mesas, muy participativos, incluso ellos son quienes se integrarán también, bueno, uno de ellos, integrante de un colectivo por la diversidad, se integrará en el comité de redacción. La verdad para mí, lo he dicho desde el miércoles de la semana pasada que arrancaron estas mesas de trabajo, es más, desde la preparación de la convocatoria misma, insistir en que este es un ejercicio fundamental y que traerá definitivamente muchísimos beneficios a la universidad, es indispensable que contemos con este protocolo y lo he mencionado, es el arranque, pero no significa que posterior trabajaremos en otros protocolos que también son necesarios, que contemos en las propias mesas. Se decía, bueno, que este protocolo es para atender, prevenir, sancionar y erradicar la violencia sexual. ¿Qué pasa con los otros tipos de violencia? Bueno, pues también en su momento trabajaremos los protocolos para combatir cualquier forma de violencia en la universidad.